Para el Día de la Mujer, algo especial para mí. Me encantaría que me regalaran una tablet bien moderna. Un smartphone. Audífonos. Un celular. Una tablet. Un celular. Yo creo que un reloj. Me gustaría que me regalaran un celular. Una tablet. Me gustaría que me regalaran un reloj. Me gustaría un celular. Me gustaría que me regalaran una cámara que se colocan acá, que van acá en los cascos para grabar cuando voy en bicicleta. Encuentra estos y muchos más productos para el Día de la Mujer en Comprame.com. ¡Feliz Día de la Mujer!